Amigos, estoy cargando el Smart Brabus en un cargador gratuito y me ha pasado algo curioso pensaba que por algún motivo este cable, que además me gusta mucho, es el mismo que tiene el Ziker X pensaba que no era de 32 amperios, porque no me estaba dando 32 amperios he llegado con la batería al 11%, pero oh sorpresa, ha empezado en 9 kW y pico pero si os fijáis ya estamos en 16 kW, ¿por qué? porque se ve que la batería estaba fría, la batería no estaba del todo precondicionada y entonces limita la potencia, ahora con 16 kW ya estamos cerca de los 22 nominales que hace este Smart Brabus, la verdad, Smart One Brabus la verdad es que podríamos quedarnos cerca de los 20 y algo y muy bien y este, bueno, este es un híbrido enchufable, no voy a sacar la matrícula y bueno, como veis lleva una hora y 41, se le cortará enseguida y solo está sacando 1,78 ya, pero yo fijaros, en una hora he sacado 12 kW y durante la próxima hora todavía sacaré más así que sí, el Smart Brabus carga también en alterna a 22 kW o 32 amperios ahora mismo está en modo 22, posiblemente cuando suba más la carga que ahora está en el 36% del coche, pues consigamos tener mayor potencia de carga pero la verdad, el chiquitín este, aparte de cuando lo pones en modo Brabus es muy divertido, también, como le pasa a otros modelos, ya sabéis, el Ziker también tiene esa posibilidad de cargar por encima de 11, cosas que no te permite, por ejemplo Tesla o no te permiten muchísimos otros fabricantes así que, muy buena noticia, si tienes posibilidades de cargar, como en este caso en un cargador de alterna, que es de 22 y encima gratuito vas a cargar el doble de rápido, que si estuvieras cargando con un cargador habitual de otros fabricantes así que ahí lo tenéis, 16, ahora se ha ido 16,05 kW, le está entrando al coche desde el cargador posiblemente 16,04, en el coche están entrando unos 15 kW de carga muy buenas cifras para este chiquitín y, por cierto, qué bonito es el cargador que monta Smart sinceramente, no es un cable muy corto es un cable estándar, creo que es el de 3 metros suficiente para mirar a veces pero, oye, qué gozada que cargue a velocidades altas esto ahorra mucho tiempo, sobre todo en cargadores públicos que, al fin y al cabo, o son gratuitos como este o pueden ser más baratos gracias ¡Gracias!